Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver cómo agregar el botón adhesivo al carrito en Shopify, así que pues vamos por ello. Bien, siguiendo estos pasos seguro lo logras. Bien, lo primero que vamos a hacer es acceder al panel de control de Shopify. Vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta de Shopify y vamos a la sección de temas. Número 2, vamos a editar el código del tema. En el menú despegable de acciones, selecciona editar código para el tema actual. Esto abrirá el editor de temas de Shopify. Número 3, copia y pega el código necesario. Dentro del archivo Collection Liquid, busca el lugar donde deseas agregar el botón y pones agregar al carrito. Copia y pega el siguiente código en ese punto. 4, asegúrate de personalizar el estilo de botón según tus preferencias. 5, guarda los cambios. Después de pegar el código, guarda los cambios en el archivo Collection Liquid. Y número 6 y último, verifica que el botón funcione correctamente. Ve a tu tienda en línea y navega a una página de colección. Comprueba que el botón agregar carrito esté visible y funcione correctamente. Y bueno chicos, pues siguiendo estos pasos vamos a poder agregar el botón adhesivo en nuestra tienda Shopify sin ningún problema. Espero les haya ayudado este video. Si les gustan un saludo pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, siguenos en nuestra cuenta de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!